Un trabajo del periodista estadounidense Rich Serlich sobre la policía cubana afirma que ésta, de manera general, trata a la ciudadanía con respeto. Las golpizas a criminales son raras, los asesinatos policiales inexistentes, señala, en un país con una de las tasas de criminalidad más bajas de la región. La explicación sería su sistema de interacción entre comunidad y policía que reduce el crimen sin depender de la fuerza bruta. Esta fórmula es estudiada incluso por colectivos de Estados Unidos como Pan-African Community Action, dedicado al control comunitario de la acción policial. ¿Pero creen que leeremos este reportaje en The New York Times o The Washington Post?